hola qué tal raza bienvenidos a mi clan media hoy andamos aquí en la friki plaza donde está llevando a cabo el hall you weekend 1.0 y aquí está conmigo lobo hola raza y pues si nos han estado siguiendo en la página yo creo ya la han visto en los streams y está sofi hola a todos cómo están mucho gusto y pues vamos a darle el evento oh oh yeah oh 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 no 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 Estoy aquí con Ceci de la Academia Hatch de K-Pop Y bueno, ¿cómo estás Ceci? Bien, cansada Bueno, sí, me imagino, su baile estuvo súper padre Y me imagino que es yo que, bueno, no hago ejercicio y me canso Sí, estuvo cansado, pero muchas gracias ¿Y cuánto tiempo tienen preparando esa rutina? La verdad, dos días No te creo, no, la verdad no te creo Parecía, no sé, que llevaban como un mes o algo así Fue algo como imprevisto, entonces sí, fueron nada más dos días que ensayamos Oye, pues qué padre ¿Y cuánto tiempo llevas bailando K-Pop? Como unos seis meses tal vez Esta academia se formó como en febrero Entonces, desde entonces estamos desarrollando esto, esta idea Que pues está muy padre porque hay mucha gente a la que le gusta el K-Pop Entonces, si les gusta bailar también, pues pueden venir Sí, no, y aparte porque aquí la cultura K-Pop en Donterrey es bastante Y se me hace una idea muy original de su parte Y bueno, ¿cuáles son? Esa era como la pregunta más importante, pero bueno, la pongo al final ¿Cuáles son tus grupos favoritos de K-Pop o tus inspiraciones? Pues... BTS es uno, creo que a mucha gente de aquí le gusta BTS Sí GOT7 también, porque sus coreografías también son muy movidas y están muy padres Me gustaría bailar coreografías de ellos De chavas, ah, Blackpink También tienen coreografías muy expresivas Y pues... Hay muchos... No sé, la verdad Sí, no, son demasiados, la verdad Es una pregunta difícil Y bueno, ¿y alguien que quiera unirse a su academia? ¿Cómo los puede buscar en Facebook o cómo los puede contactar? Eh, estamos como Hatch con signo de admiración, K-Pop Academy O si no, eh, estamos en Colón, entre Galeana y Guerrero Ahí está el local, es una placita Ahí está el local de Hatch para que por si quieren ir, pues vayan y bailen con nosotros Y ahora estoy aquí con Zaira, que es coreógrafa de la Academia Hatch de K-Pop ¿Cómo estás? Hola, bien Muchas gracias Bueno, ¿ustedes cómo desarrollaron su vida? O sea, ¿cómo se les ocurrió y dijeron vamos a hacer una academia de K-Pop aquí en Monterrey? Algo que, o sea, a mí se me hace muy padre porque no hay, nunca la había escuchado No, somos la primera, empezamos en febrero, la idea surgió hace como un año Eh, pues hay muchos concursos, la verdad, de K-Pop Yo también he estado en grupos, he participado bastante y he aprendido mucho Pero, pues me di cuenta de que había concursos, pero se brincaba en la parte del medio Que es la preparación para un concurso Entonces, investigué mucho, conocí a muchos amigos que también son coreógrafos Saben mucho del área, aparte tanto de bailar como del K-Pop Son super fangirls todos Entonces, no nada más aprendes, sino que hay como que una vibra muy buena con todos Porque, saben, tienen los mismos gustos y se siente una emoción muy padre ahí en la Academia Y sí, sobre todo porque para mí el K-Pop es una de esas fandoms que es muy unida, ¿no? Porque como, no todo, o sea, quien está en el fandom del K-Pop es porque realmente lo ama Entonces, este, y bueno, ¿y tú? Entonces, ¿cuánto tiempo llevas bailando K-Pop tú? Uy, yo empecé hace como 10 años, estaba en la primaria Ajá, cuando vi mi primer video de K-Pop Que era un video de las Wonder Girls Ahorita ya, ya tienen poquito que ya no están juntas Pero yo sigo queriéndolas y fue la primer coreografía que me aprendí Y desde entonces, pues, he tomado clases de baile Y eso lo combinamos con, o sea, combinamos las clases con las coreografías Y ahí es donde se hace como la magia ¡Qué padre! Oye, la verdad, o sea, yo no soy tan super mega fan Pero me gusta, siempre me ha gustado el K-Pop también desde hace mucho Y se me hace algo super padre, super original Este, por último, la pregunta de Cajón ¿Cuáles son tus grupos favoritos de K-Pop? Bueno, de Girl Groups, Wonder Girls, de Cajón Y de Boy Vans, yo creo que VIX, V-I-X-X Es mi grupo favorito, te amo, Raby Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Zaira Y si las personas quisieran unirse a tomar estas clases ¿Cómo los pueden contactar o dónde los pueden ubicar? Nos pueden googlear, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube Y en Google Maps También como Hatch, H-A-T-C-H Signo de admiración, K-Pop Academy Muchas gracias Y bueno, aquí seguimos en la Friki Plaza Y... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.